Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Aries, Leo y Libra y sus números mágicos 04, 21 y 33. Hoy es 11 de agosto señores, un día mágico. Estas predicciones son para esta semana. Hay una carta muy importante, la carta del juicio. Esta carta me indica que en el mundo entero van a seguir todavía las catástrofes. Aviones cayendo, volcanes haciendo noción, el clima completamente fuera de control en todos los sentidos. Y no se visualiza pronto algo que los pueda calmar en cuestiones de tornados y huracanes. Se avecina un huracán a finales de agosto, que va a cruzar completamente el Atlántico hasta llegar a Texas o Luisiana. Así que hay que tomar todas las precauciones. Esta carta es la carta del año, la carta 20 del tarot, la carta del juicio. No es el juicio final señores, pero es la carta del juicio que Dios nos está pidiendo clemencia. Que otra vez volvamos a lo espiritual y que enderecemos completamente el camino del ser humano. Pero hay otra carta más, la carta del emperador. Esta carta me indica que el presidente Donald Trump no la tiene fácil para ganar otra vez en noviembre. Que hay un complot contra él. Definitivamente todavía se visualizan más manifestaciones y una campaña mediática para poderlo tumbar. Donald Trump no sabe de dónde agarrarse para poderse reelegir. Pero definitivamente Donald Trump no la tiene nada fácil y más que ahora los rusos le dieron la espalda para poderlo ayudar en cuestiones de las elecciones. Así que Donald Trump todavía va a seguir, todavía cuestiones de problemas para poderse reelegir. Pero sale algo más. Hay una declaración de alguien muy importante, muy cercano a Donald Trump para perjudicarlo en cuestiones de abuso de poder y abuso de mujeres. Pero hay una carta más, la carta del as de oro. Esto me indica que ya esa cura, esa vacuna sale a mediados de octubre o principios de noviembre en Estados Unidos, Rusia y parte de Europa. Definitivamente la carta del as de oro me indica que ya por fin vamos a encontrar ese antídoto y esa cura. Y que se va a empezar a esparcir completamente casi en todo el mundo y en Estados Unidos. Para mediados de octubre o principios de noviembre. Pero no se confíen amigos, acuérdense que para levantarse tienes que tocar fondo. Y estos días van a ser el contagio mayor, los decesos mayores por culpa de ese virus de China. Así que cuídense mucho, pongan su tapabocas, manténganse fuertes y con mucha fuerza espiritual. Pero hay otra carta más amigos, la carta tres de copas. Esta carta me indica que Jenny Rivera, que paz descanse, va a mandar un mensaje muy importante a toda la gente que la quería y la seguía. Que próximamente va a ser madre chica Rivera. Está embarazada, va a ser niña y próximamente vamos a tener noticias de ese embarazo y esa alegría. Y Jenny Rivera nos va a estar mandando un mensaje que va a salir idéntica a ella. Casi la misma voz. Amigos, les mando todas las bendiciones. Los quiere Moni Vidente.